Nos volvemos a ver las caras. A un lado, señora. ¡Alto! Ya llamo a una ambulancia, ¿sí? Vámonos, señora. ¡Quietos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡Cómo está estúpido! ¡Omar, lo hubieran podido matar! ¿Qué le pasa? En esa camioneta iba Mónica Robles. No entiendo qué estaba haciendo en este edificio. ¿Quién? No, ni idea. Tú te escapaste y la policía ya debe de venir en camino. Te tengo que sacar de aquí, pero ya. No, lo primero es atender al vigilante. Llama a una ambulancia. ¡Rápido, rápido!